Nosotros somos BISCY Barcelona, somos una empresa que nos dedicamos a buscar por el mundo marcas para poderlas introducir en el mercado español, siempre que tengan un concepto de diseño, de cualidades, de innovación, de color, o sea que aporten novedad, en definitiva, sean el aspecto que sea. Y en esta situación estamos en la feria presentando un montón de novedades, como por ejemplo estos tocadiscos retro, que están actualmente en auge, todas estas colecciones, digamos así, de micro homenaje, digamos, para que recordara aquellos tiempos, pero que además sean útiles y con las innovaciones actuales, digamos, de tecnología, ¿no? O por ejemplo, colecciones de tazas, todas con porcelana, con chaina, que aporten, digamos, diseño, que aporten sensibilidad y que aporten, digamos, aquello que se necesita para crear ambientes agradables, para tomar el café, el té, el chocolate, ¿eh? Aquí hay otra colección de aparatos, digamos, de radios, teléfonos, micrófonos, por ejemplo, estos pequeños micrófonos, digamos, con toda la tecnología actual para poder conectar con el teléfono, etcétera, etcétera. O colecciones de calcetines divertidos, en las cuales, en vez de venderlos de dos en dos, los vendemos de tres en tres y además todos distintos. O las colecciones de placas metálicas con licencia de marcas conocidas como BVV, el Balbagen, Coca-Cola. ¿Y la gente que está buscando piezas decorativas? La gente está buscando siempre algo que le aporte novedad en su tienda, que le haga aumentar sus ventas, que le guste, ¿eh? Y nosotros apostamos por productos que tengan un nivel de calidad como medio para arriba y que el diseño sea un factor fundamental para el tema, ¿eh? ¿Cuál es su web? Nuestra web es visquibarcelona.com, visquibarcelona.com Yo se me agradezco. De nada.